... Muy buenos días. Muy buenos días, padre y papá. Muy considerado de su parte. Supongo que estas ropas serán una donación. En todo caso, si alguien cambia de idea y quiere reclamarlas... ...que pase por dirección a pedírmelas personalmente. Vine a presentarles a un compañero nuevo. Esto no es un circo romano. Así que, por favor, no se comporten como leones. Les presento a Aroldo. Aroldo, aroldo. Bienvenido. Papi, ¿qué quiere decir esto? Eso es como un saludo. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Comiste algo o te sirvo? No, no comí nada. Dale, sentate. ¿Y? ¿Qué tal ese bebé? ¿Todo bien? Me parece que me tira pata. Hola, Dios. Chau, Dios. Gracias. Señorita dijo que tengo lindo pelo. Claro que tenés lindo pelo. ¿Cómo vela? Bueno. ¿Qué tal? No, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mami, dale, vení, a ti te amiga. La respiración, tiene que tener siempre el mismo ritmo, siempre, regular. Conserva el ritmo. Vamos. ¿Qué haces? Tranquilo. No sé, no sé. Es una cuestión de resistencia. Nunca gana el más rápido, gana el que aguanta. No lo aprendiste a correr así. Cuanto menos sepas de mí, mejor. O sea, decime si aprendiste o corriste siempre así. Todo lo bueno se aprende. Hay cosas que sabés desde chiquito. Pero tenés que aprender a hacerlas bien. ¿Sí? Pensar por ejemplo, esa es una. Nadar. Nadar. Respirar. Moverse, caminar, correr. Sentir. Hablar. Reír. Mirar. Tocar. ¿Jugar. Cantar. Tocar. 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 ¡Ahora con las palmas! Son tus pérjumes, mujer, los que me sublibe ya Son tus pérjumes, mujer, los que me sublibe ya Son tus pérjumes, mujer, son tus pérjumes, mujer Los que me sur y bella, los que me sur y bella, son tus perfumes mujeres mujeres, los que me sur y bella, son tus perfumes mujeres mujeres. Los que me sur y bella, los que me sur y bella, son tus perfumes mujeres 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 ¿Hopital o Gran Buenos Aires? Ni una cosa ni la otra. ¿De dónde sos? Pregunta incorrecta. ¿De dónde sos? Dale. Ok, la plata, pero... ¿Tenés papá? Sí, tengo. ¿Tenés mamá? Tengo. ¿Y qué haces acá? Pregunta incorrecta. ¿Te peleaste con tus hijos y te fuiste? No. ¿Y qué haces acá entonces? Estoy en una misión secreta. Anda. ¿Ves? Cuando te digo la verdad no me crees. ¿Te peleaste con tus hijos y te echaron? No. Uno se va cuando se pelea o cuando se casa. ¿Qué antiguo que sos? Vos sos el antiguo y te hacés el moderno porque tenés novia. Ah, sí. ¿Quién te dijo eso? Yo la vi, yo la vi. ¿En dónde? Tenés una foto en tu billetera y yo leí la jeta. Me maté. Libertad, libertad. Está borracho, ¿no? Completamente. ¿Qué pasó? Libertad, libertad. ¿Qué pasó? Está en pedo. ¿Qué pasó en esta borracha? ¿Qué pasó en esta borracha? ¿Por qué? Gloria Muñiz. ¿Quién es Gloria Muñiz? ¿Qué pasó en esta borracha? Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. ¡Ay, ay! ¡Ay! Gracias. ¿Qué haces acá tan temprano? Me asustaste. ¿No tenés que estar en el trabajo? Me echaron. De laboratorio. ¿Tomamos la leche? Sí. Dale, que te la hago. ¡Suscríbete al canal!